Yo soy el moro Dejaré mi casa por ti, dejaré mi baño y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando el cariño y con tu recuerdo partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tu comisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Mañana volveré Al partir de un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas de sangre de corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Volcarán el destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quedará Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí Con tus manos y con mi amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Mañana volveré Al partir de un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde cada mañana brille más Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quedará Buscaré un lugar donde cada mañana brille más Gracias por ver el video.